El gobierno nacional gestionó la apertura de nuevos mercados para los ganaderos y es por ello que los ganaderos de Bolivia realizan los trabajos técnicos con el CENESAC y otras entes para viabilizar la exportación de la carne bovina a Chile, Rusia y China, en la cual una comisión boliviana retornó de Chile y se esperan los resultados en 90 días. Va a ser muy interesante la complementación que puede lograrse si se llega a abrir el mercado chileno con los otros mercados, porque como ustedes saben las carnes se portan en el mundo ya procesadas, empaquetadas en cortes y cada país tiene una peculiaridad de llevar ciertos tipos de cortes y en este caso Chile es un mercado interesante donde podría colocarse los cortes que no se llevaran para China y Rusia. Asimismo, este sector prevén que en un plazo de 60 días se firme oficialmente el compromiso para las exportaciones con Rusia luego de la inspección que se realizó. Además manifestaron que en abril se espera que nuevamente una comisión china llegue a Bolivia para verificar los frigoríficos con el fin de viabilizar la exportación de la carne bovina y se espera que mediados de años se realice la primera exportación de carne a China. Estamos hablando que, por ejemplo, la misión de Rusia ya se ha ido con todos los documentos que han requerido de parte del lado boliviano, se han firmado distintos tipos de memorándum, de compromisos y queda ya, como se dice, la pelota está en cancha de ellos. Ellos han vuelto a su sede, a Moscú y en el plazo no más de 60 días nos quedaron confirmar que todo está en orden para ya ser, como se dice, la firma oficial de la apertura del mercado ruso. Entonces, lo mismo con China, si bien es un tema de esperar la visita, ellos establecen las fechas que pueden venir porque no se olviden que estos servicios oficiales visitan varios países del mundo que tienen interés de comercializar productos agropecuarios. Siendo optimistas, ojalá que estemos hablando que hacia medio año estemos con estos mercados ya pronto para ser abiertos para la carne boliviana.